El Growbox Plant Cocoon está fabricado con papel reciclado. Es totalmente biodegradable, descartable y económico. Se pueden plantar árboles y u hortalizas sin regar y consumiendo un 90% menos de agua. La velocidad de crecimiento de las plantas es hasta el 30% más rápida que lo normal, gracias a que el agua del depósito regula favorablemente el balance térmico. Puede ser utilizado en cuatro situaciones. 1. Arboricultura productiva. 2. Arboricultura paisajista. 3. Arboricultura de restauración ambiental. 4. Hortalizas. El Growbox actúa como cosechadora de agua y la pone a disposición de la planta para promover su crecimiento. El Growbox Plant Cocoon se puede utilizar para plantar montes frutales y forestales. Se puede plantar un árbol frutal en el suelo a través de la abertura central de la caja. La velocidad de crecimiento es un 30% más rápida y adelantará la cosecha comercial entre uno y tres años. El Growbox comienza a biodegradarse después de aproximadamente un año. En caso de presencia de animales sedientos, se puede enterrar la caja para su protección. Y usar el protector de plantas BioGrowSafe cuando se trata de animales hambrientos. El Growbox Plant Cocoon se puede utilizar para plantar árboles y arbustos a lo largo de carreteras, calles y caminos. La velocidad de crecimiento del 30% más rápida permite plantar árboles más pequeños que lo normal y que son mucho más baratos. Ya no son necesarios costosos sistemas de riego. La tapa fijada no puede ser arrastrada por el viento, tampoco por vehículos. Después de un año, el Growbox comienza a biodegradarse. El Growbox Plant Cocoon puede ser utilizado en agricultura familiar combinando árboles frutales y hortalizas. La tapa de la caja tiene cuatro portasemillas para la germinación y cultivo de hortalizas. Las hortalizas desarrollan sus raíces hidropónicamente en el agua del depósito de la caja. De esta forma, las familias rurales disponen de un cultivo comercial para pagar los costos y producir alimentos con un 90% menos de consumo de agua. El nivel de agua de Growbox se puede ir completando manualmente cuando el consumo de agua es más exigente en el cultivo de ciertas hortalizas. Después de aproximadamente un año, las hortalizas ya han sido cosechadas, el árbol frutal ya está implantado y la caja comienza a biodegradarse. Para la restauración de ecosistemas, se puede plantar un árbol nativo a través del centro de la caja. Cuatro plantas silvestres y arbustos nativos germinan a partir de semillas de bajo costo y comienzan a crecer hidropónicamente. Después de aproximadamente un año, el Growbox comienza a biodegradarse. Las cuatro plantas de cultivo hidropónico comienzan a penetrar a través del fondo de la caja y se arraigan al suelo natural. En conjunto, las cinco plantas conforman un mini ecosistema de árboles y plantas precursoras de la colonización vegetal y animal de la zona. El costo de la restauración de ecosistemas con Growbox constituye apenas una fracción del costo de restauración mediante métodos tradicionales.